Este ejercicio me gusta mucho para la postura también, porque siempre vamos encorvadas y este es para al contrario, sacar el pecho. Entonces, para la postura va genial también. Vamos a intentar que el banco esté a la altura, que nos pille la muñeca, ligeramente por debajo del hombro. La muñeca ligeramente por debajo del hombro. Que no nos pille la muñeca, por ejemplo, así, sino igual o por debajo del hombro. Ahora, espalda recta, sacamos el pecho y vamos hacia atrás, pero sin sobrepasarnos. Esto llega a ser lesivo. Entonces, la muñeca a la altura del hombro y bajamos lento, controlando mucho el movimiento. Contracción en un segundo y bajamos, por ejemplo, en dos o tres segundos, más controlado. Algo que también hay que tener en cuenta es, cuando volvemos, que no se nos venga, por ejemplo, un brazo antes que el otro. Vamos a intentar que vayan bien sincronizados. Por eso es importante también hacerlo lentito. Y recordad, el pecho siempre sacado, mirada al frente. Y recordad, el pecho siempre sacado, mirada al frente. Gracias.